Vale, vamos a ver. Tengo que ir a lo de la trampilla. Y lo de la trampilla creo que estaba por aquí, me parece. No. No sé. ¿Dónde estaba eso, tío? Ahora no me acuerdo, ¿eh? Por aquí, ¿no? Creo que estaba. Aquí. Míralo, aquí, coño. Ahí la llevas. ¿Ves cómo sabía yo? Sabía yo. ¡Hala! Bajemos, pues. A ver qué hay aquí. Sala de calderas. Suspicius. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¡Joder! Sí que le ha costado, sí. Qué nada útil por aquí. Hay bichos, ¿eh? Hay bichos, pero no puedo atacar. Una nevera no parece estar operativa. Voy a encender esta luz porque hay un bicho por ahí. Alguien vivía aquí. Mira, cartuchos. Dómelos. ¿Dónde estará el bicho? Pues no lo sé, pero lo estoy escuchando, ¿eh? No veo nada. ¡Oh, hijo de puta! Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Aquí. Aquí hay luz. Ah, dale, dale, dale. A la verga luz, ¿eh? ¿Has visto que bien? Voy a combinar y me voy a equipar esto. Déjate morir por las sombras, que es un logro. ¿En serio? Luego, luego. Cuando guarde, lo hago. Ahora que me lo he cargado, no. Cuando guarde, lo hago. O sea, te llegas a morir si te quedas mucho rato en la sombra. Vale, espérate, 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 Caroline. Espérate. Antes de subir, voy a explorar bien esto. Si hubiera o hubiese algo por aquí. Madre mía, el cuadro, ¿eh? Parece el de Shaw. ¿Qué cojones? Joder. Ah, que son las bolsas de basura lo que brilla. Digo, veo algo brillar ahí. Sí, sí. ¡Oh! Mira, un botiquín. ¡Bien! Ah, vamos bien de curas, ¿eh? Tampoco nos podemos quejar. Nos está dando mal. No hay nada por aquí, nada más. Y esta taquilla no se abre, ¿verdad? Pues. Vamos a subir. Esta vez sí. ¡Ay! Vamos, Caroline, vamos. Que no se diga. Una por aquí, a ver. Pasa. Está ocurriendo. Viene un enemigo. Creo que sí, ¿verdad? Está viniendo alguien. Hay un bicho. Estoy seguro que hay un bicho. Pero, ¿dónde? Pues no lo sé. Cuando suena la musiquita... Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra. ¡Ay! ¡Uy! ¡Hijo de puta! Espérate, que te voy a dar un regalo, hombre. Me has caído bien. Sí, sí. Grita. ¡Lo he matado! ¡Hostia! He partido todo a la madre, ¿eh? Le he partido todo a la madre. A ver. Vamos a leer un poco de texto. Cinco hojas. Dos de enero de 1971. María ha perdido a otra hija. Esta es la tercera. No sé cómo encuentro la fuerza para no flaquear. Pero debo ser fuerte por los dos. La condición de María empeora día a día. Su cuerpo puede estar dañado, pero es su mente lo que más me preocupa. No dice ni una palabra y sus ojos han dejado de reaccionar cuando se exponen a la luz. Ya no me reconoce y se sobresalta cuando trato de acercarme. A menudo está tan desorientada que grita y rompe todo a su paso. Solo puedo detenerla con una inyección. Sé que María, mi María, está en algún lugar dentro de ese cuerpo dañado. Cuatro de enero de 1971. Su condición empeora. Hoy fui testigo de un espectáculo terrible cuando entré a su habitación. Estaba de pie en un charco de sangre, azotándose la espalda con un látigo. La agarré por las muñecas, pero ella se defendió mientras gritaba todo pulmón. Llamé a un paramédico para que me ayudara a sedarla y ponerle puntos en toda la espalda. ¿Cómo podía hacerse esto a sí misma? ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? Al menos esta noche dormirá profundamente. 10 de enero de 1971. Dios mío, ¿qué he hecho? María, ¿podrás perdonarme algún día? Uy, me da a mí que la mató, ¿eh? O algo así. Vale. Que a estos bichos de un escopetazo les partes toda la madre, ¿eh? Esto es lo mismo de antes. O vamos por aquí. Sótano oeste. ¡El oeste mola más! Ha hecho mucho daño al IG. Te cuesta cargar, tío. La virgen, ¿eh? ¡Oh! Cuidado. Madre mía, el traje. No da mal rollo. Cuidado que hay cabrones por aquí, ¿eh? No me fío de nadie. Dime que va a haber luz, por lo menos. ¿Qué si no hay luz? Oh, what? What? ¿Cojones? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Ha llevado un cuerpo? No. ¿Qué vacil es este? ¿Qué? Esto está cerrado. Se abrirá por otro lado. No puedo hacer nada. Aquí hay otro cuerpo. Su puta madre. No me gustaría morir en un lugar como este. Espero que se encuentre en el cielo ahora mismo. Hombre. La cruz se ha dado la vuelta. Eso... Muy buena... ¿Sabes? Muy buena pinta no tiene, la verdad. ¿Qué? Pues no hay nada más. Solamente el pasillo. No veo más que escuchar ruidos, pero no veo nada. Tío. Estoy rayado. Más clavos. ¿Eh? Padre de una señora. Alige es un peliculón, pero cuando se hace político es sí. Sí. La verdad es que sí. La considero sobrevalorada, esa película. Yo. Igual es que soy raro, pero... No sé. Escúchame. Madre mía. Toda la intriga. ¿Qué está ocurriendo? Hay que haber algo por aquí, ¿verdad? No. Madre mía, pero qué suena. Mira, ¿eh? No estoy para que me toquéis las pelotas. Por favor, os lo pido. Una mano cortada está en la taza del inodoro. Pero no significa nada, ¿no? En principio, no sé. En principio no lo parece. ¡Eh! Una pequeña esfera de metal. Hay símbolos alrededor del borde. Estos son los símbolos que hay en algunas puertas. ¡Eh! Anda, hay una cura. Bien buena. Bien buena la curita, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! He asustado al gato. Perdón, Wilson. Perdón. ¡Ay, pobrecito! ¡Purecito! ¡Ay! De puta, tío. Se ha ocultado un cuerpo en el interior. ¿Eh? Y fíjate que algo me intuía, ¿eh? Cuando estaba pasando por ahí, digo a que se abre algo de las taquillas. Algo me intuía, tío. Era lo que estaba sonando. Era el ruido que escuchaba. Me cago en su puta madre. ¡Toma, dice! Bueno, a ver lo que tiene. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Espérate, espérate. ¡Uepa! Me ha apuntado la esquivadinha, ¿eh, perraco? Dale, dale. A la verga, Lupe. Ahí. ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué pasa, que viene alguno o qué? Sí que viene, sí. Sí que viene. ¡No! ¡Joder! Claro, tampoco podía moverme para atrás porque me quedo en la oscuridad y me hago daño. Lo he matado. Ahora sí lo he matado. Madre, que los parió. Ay, que me pica la nariz. Por infeliz. Hmm. Es demasiado peligroso meterse en este agua. La verdad que sí. La verdad que sí. Vale, por aquí hay una puerta. Voy a poder abrir. Ah, creo que ya sé dónde me va a llevar esa puerta, ¿eh? Creo que ya sé dónde me va a llevar. Otra cura, Dios mío. ¿Qué está ocurriendo? Informe de un paciente. Hospital Winter Lake. 6 del 6 de 1916. ¡Joder! Pues yo nací un 6 del 6. La Virgen. Doctor Rick Pelletier. Dos de sus bebés gemelos. Miriam Morse. Espérate. De sus dos bebés gemelos. Ah, vale, perdón. Había leído mal. Miriam Morissette. Durante el proceso de parto da a luz a su primer bebé, Noah. Pero desgraciadamente el otro gemelo, Metusael, falleció tan pronto que se cortó el cordón umbilical. Las causas de su tan prematura muerte son, de momento, desconocidas. Sin embargo, esperamos que la autopsia nos ofrezca algunas respuestas. Vale. Esperemos. Nada más, ¿no? Por aquí, ni por allí. ¡Chao! No. Tengo que volver. O sea, que con el objeto este que he cogido, tengo que poder hacer algo por aquí, ¿no? Supongo yo. Sala principal. Tengo que ir a una de las puertas de esta movida. Pero claro. No sé a cuál. Aquí puedo usar esto. No es para aquí. Podría colocarse algo aquí. Mismo y lo mismo. A ver. Está cerrado a cal y canto. Muy bien. Me alegro, ¿eh? No, esto es lo de las escaleras del salón principal. Esto está chapadísimo. Vale. Pues no tengo nada más, ¿no? Que igual... A ver. Esta botella esta lo dudo. Que sea para nada. Así que... Bueno, pues vamos para arriba. Igual tengo que desactivar la electricidad para pasar por ahí por la zona. Vale. Tengo que ir... Cuando pueda vuelvo a pasar a saludar. Perfecto. Se agradece un montón, tío. De verdad, de corazón, ¿eh? Voy a meterme aquí. Es que no me acuerdo bien dónde había puertas de estas. Capilla. Aquí creo que había una, ¿no? Míralo. No, pero para aquí no es. A ver. Tenemos diferentes símbolos. Estos símbolos... Espera, 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 espera. 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 Que me acaba de venir un darme cuenta. ¿Por dónde vine yo a esta zona? Por aquí, ¿verdad? Me ha venido un darme cuenta, ¿eh? Si yo volvía... Por aquí, creo... Uy, casi me da, ¿eh? Los cabrones. Por aquí creo que había una puerta para esto. Con estos símbolos. Por aquí, a ver. Sí, pero creo que por aquí no. Para allá. Había una puerta. Yo me acuerdo. No me acuerdo exactamente dónde está. Creo que, de hecho, está para allá. Sala de parto. No, aquí no está. Aquí no va a estar. Aquí no va a estar. Eso seguro. Estaba por aquí. La puerta. Mírala, es esta. Está de aquí. Ah, pues no. Pero no eran estos símbolos tampoco. No, tío. Hola del mundo. Boom. A Dan y Eva supongo que quiere representar este dibujo, ¿no? Los alien, Egipto y las abejas. Tu prima la vasca también. Esto tampoco será, claro. Oh, no. Es esta puerta, ¿no? Tiene que ser otra de las que había en esa zona. Tiene que ser una de las que había en esa zona, sí. Cuidado aquí que hay cabrones. Tiene que ser otra de las que había en esa zona. Adiós. Tengo que buscar las otras. Algunas se tienen que poder abrir de alguna forma. Y esa no creo que sea la puerta principal, claro. Sería un poco... Voy a probar, pero lo dudo. Diseño de llave inusual. Y tanto. Y tengo el líquido ese ahí corrosivo. Lo que cipotes sea. Pero tampoco sepa dónde es. Estaba esa puerta, tío. Puede ser que hubiese una puerta de esas. Luego, por aquí también hay una zona. Espérate, ¿esto lo puedo encender? Ah, no. Que no es un candelabro. Cállate. Esto sí lo es, pero tampoco me deja encenderlo. Aquí había un bichillo de estos. Mírale. Pero aquí no puedo hacer nada. No sé cómo... No sé cómo me lo puedo cargar a este. No, no puedo, no puedo. No le puedo atacar. No puedo pasar por ahí. No sé si habrá que dar la luz... O algo... Pero no puedo atacarle. Cerrada desde el otro lado... Hmm... Voy a entrar aquí mismo. Estudio. Ah, mira dónde estoy, coño. Verdad. El para acá, yo qué sé, tío. Estoy perdido, eh. Pero un poquito, te diría yo. Un poquito, bastante. Vale, espérate. Por ahí ahora iré. Pero antes... Voy a echar un ojo. Y... Lo mejor dicho, lo debía echar un ojo, eh. Habéis visto que bien hilado. Perdón. ¿Y al ascensor me podré subir? Nope. Puedo, ¿no? Pues voy a... Voy a meterme aquí abajo. Es que no me acuerdo dónde es, tío. Voy a venir por aquí a ver. Si hubiera o hubiese algo. Esto es el almacén. Aquí no me suena, eh. No me suena que hubiese nada. Yo creo que no lo va a ver, eh. Pero aquí es que necesito un disque. No encaja. No, ya. Lo sé. Pero es que ya me lo creo todo, ¿sabes? ¡Ah! Sistema de seguridad de la puerta. ¡Ah! Echerte el disco para escribir una palabra clave. Pero aún así necesito el disco, ¿no? Por lo que veo. Parece ser que sí. No sé cuál será la palabra. Igual en algún archivo me lo pone, pero claro. Vale, hay que acordarse que eso está ahí. Y luego tengo que buscarlo. Hay que acordarse de eso. Estoy mirando. Estoy ojo a vizor. Por si hubiese... Vale, hemos dado toda la vuelta. Y aquí no había nada más. Y me meto para acá. Y... Ropero. No, aquí creo que no hay nada más. Aquí está lo de la batería, pero no la tengo todavía. Es cierto. ¿Dónde había más puertas de estas, tío? Si vi como tres o cuatro, ¿no? ¿Curaría yo? Sí, vamos al salón principal, a ver. Muy raro, ¿eh? Mir. Me tiene que dar vueltas por todas partes, porque realmente... No me acuerdo bien de por dónde es, la verdad. No se lo cree ni él. Madre. Ala. Estamos ready. Esta es la del ascensor, ¿verdad? Quiero recordar. Sí. ¡Eh! Pero esto tampoco va a ser. Símbolos en el ojo de la cerradura. Sí, sí. Sí, lo sé. No sé cómo va eso. Es que no lo sé, tío. Es que no lo sé. Esta me lleva... ¿A dónde me llevaba esta? Ah, a la recepción. No, pero aquí tampoco hay nada. Si es que no... No hay más tutía con esto. Esta puerta... Ah, mira dónde estoy, sí. He dejado alguna puerta, espérate. Vamos por partes, como dijo... Jack el destripador. Vamos por aquí. Sala 2E. Estoy completamente rayado, ¿eh? Completamente rayado estoy. Falta un disquete y todo, tío. Y esta movida, que no sé dónde habrá que usarlo. Esto no se ha descartado. Me imagino que lo tendré que usar. El cuchillo este, el bisturí, lo tendré que usar en algún lado también. Y no. No sé, tío. Igual esta movida que llevo en las manos... No es para las puertas, pero tampoco sepa dónde es exactamente. Esto no hace nada, la estatua, ¿verdad? No tiene nada. No hay nada. Sí que hay una puertecita. ¿Aquí no me metí o es que no maté a este hijo puta? ¡Ah! ¡Joder! Me tuvo que dar el cabrón. ¿Aquí es donde estaba el cura, no? ¿Estaba comiéndose su sopa? Sí, sí. Ya no está. Ya no está el cura. Eso es porque es por esa puerta, ¿verdad? Por esta donde estaba el bicho. Por aquí. No. ¿Jarrón? Jarrón roto. Pero... Es que no sé lo que significa eso, tío. ¿Qué significa esto? Que tengo que buscar un jarrón y repararlo o algo así. Un jarrón. Espérate. Se vea un poco mejor. Jarrón. Es que no entiendo bien las pistas que me está dando ahí. El cura se ha ido. Ha aparecido un monstruo. Digo, ya está. Es por aquí, pero... No. Parece, ¿no? No lo entiendo. Un jarrón roto. Hay otro papel que salía el dibujo de Adán y Eva. Biblioteca. ¿Para dónde es el objeto este que tengo, tío? ¿Para dónde coño es este objeto? Ahí va la batería, que todavía no la tengo. ¿Para dónde es este objeto, macho? Las gemelas... No me acuerdo. Anda, mira. Me había dejado unos clavos aquí. No entiendo lo del jarrón ese roto. El dibujo ese... No entiendo nada. No me he enterado de nada, don Ramón. Jarrones hay aquí, pero no sé si tiene algo que ver. Es que no... No llego a comprender bien eso. Lo de los objetos en los dibujos. ¿Me estoy recorriendo todo esto otra vez? Pasillo del segundo piso. Y aquí tampoco puedo entrar. Es que me suena un montón esto. Esos símbolos me suenan de algún lado. Y no lo podré combinar con algo de esto, ¿no? A no ser... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y? Sala de reuniones. ¡Ay, Dios! ¡Qué tanto odio! Ahí va una cinta de vídeo, pero no la tengo. Puede ser luego una tontería, en plan... Está cerrada desde el otro lado. Puede ser que sea una lámpara de la pared... Como la que tuve que mover... En... En una habitación que me abrió un pasillo secreto... Y no sé qué. Espérate. Espérate, espérate. No se me ocurre, dronco. No se me ocurre. ¡Joder! Llevaba tiempo ya sin quedarme pillado, ¿eh? Apagar la luz. ¿Pero de qué me sirve apagar la luz? Taller de costura. Ah, aquí puedo guardar, también. ¿Qué hago, guardo? ¿Qué hago, guardo? Voy a guardar. No sé para qué, pero bueno. Ahí. Y así me hago el logro de la oscuridad. A ver. Hacerme el logro ese. La oscurity. Apago la luz... Me quito el mechero, ¿no? Me quedo así y se muere sola. No, 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 no. Adiós. Muerte. Logro desbloqueado. Pues sí, sí que ha dado un logrito, sí. Bueno, ha estado bien. Estoy perdido, ¿eh? Estoy perdidísimo. Os lo prometo. Estoy perdidísimo. Está cerrada desde el otro lado. Joder. Por donde salía la electricidad tienes que apagar la luz para pasar. O sea, tengo que apagar la luz aquí y bajar abajo. ¿Te refieres a eso? Sí. A ver, vamos a hacer la prueba. Lo he pensado, pero digo, no sé si será tan rebuscado o no. Eso no. Hay algún bicho arriba, ¿eh? Hay algún bichito arriba. Esto era por... ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale, tengo que ir al salón principal. Aquí, aquí. Tengo que bajar al sótano. Vamos a ver qué pasa. Igual le estoy dando tanta vuelta para nada. El caso es que lo de la luz lo he pensado, pero digo, no sé si será tan rebuscado. Pues tiene pinta de que va a ser que sí. Yo me fío de tu palabra. Vamos a ver. Por aquí era, ¿no? Para el otro lado. No, pero mira, hay electricidad. No, no, no pasa nada. Como no haya que apagar otro generador o algo así, quizá donde puse el clavo. ¿No será eso lo del clavo? Era la del generador, creo que era. Pero apagar la luz, hay que apagarla, creo. O sea, el generador que activé... El del puzle del once, ¿no? Bueno, pues vamos a ir para allá. Vamos a hacer la prueba, así total. No tenemos otra cosa que hacer, o sea que... Eh, por aquí no. Me ha dado alergia y todo. Me ha dado alergia y todo. Por aquí. Tengo que volver por la puerta doble. Gracias. Tengo que volver por esa. Esta de aquí. A ver. Eh, 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 eh. Eh, me va a escupir el hijoputa. Uy. ¿Y ahora dónde estaba lo del generador? No me acuerdo, pero absolutamente, eh. Tengo que para acá. ¿Y dentro? No, aquí no. No. ¿Qué haces, gatito? ¿Te quieres ir? Era por aquí abajo, ¿no? Lo de la luz. ¿Lo haría yo? Tota no, este. Si era por aquí, tío. No, por esta no. Coño, es verdad que aquí todavía hay puertas que no he abierto, eh. Ahora, tampoco sé si se van a poder abrir todas, también digo. ¿Y? Sala del generador, mira, justo. Justito, justito. Vamos a apagarlo. A ver, venga. Ala, apagado. Ya no hay luz. Vamos. Rayante el juego, eh. Pero es lo que tienen los survival horror, tío. Y este juego es muy survival horror, pero mucho, eh. De hecho, me gusta el juego. Me está molando. Es que me recuerda muchísimo a Resident Evil, tío. Pero un montón. ¡Suscríbete al canal!